Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor de hígado. Bueno, así lo expresamos, ¿verdad? Cuando de pronto sentimos un fuerte e intenso dolor al lado derecho, abajo de la última costilla. Y así decimos, ¿no? Me duele el hígado. Bueno, hay que aclarar esto. Es muy importante para poder ubicar bien donde necesitamos actuar, trabajar. Y no es directamente en el hígado o no exclusivamente en el hígado. Sí, ahí percibimos el dolor que a veces irradía, ¿no? Llega hasta el lado izquierdo o lo que llamamos boca del estómago. Bueno, entonces el hígado no es precisamente lo que duele cuando así lo creemos, cuando así lo estamos percibiendo. Aunque las personas aseguran tener un estado de agonía, incluso un ataque fulminante que los hace que permanezcan en cama. Bueno, hay que analizar qué se hizo previamente a que apareciera este dolor tan intenso que generalmente está asociado a comer de manera exagerada, fuera de tiempo, fuera de momento. Quizá en la noche, ¿no? Decimos, no comí todo el día, voy a comer el doble, ¿no? Porque a veces andamos ocupados, claro. Pero eso no lo resuelve. Si ya dejamos pasar la comida, lo cual es incorrecto, sabemos, porque nos va a generar problemas. No es correcto, eso es peor aún, mala circunstancia, que estemos comiendo el doble o el triple para reponer lo que se dejó pasar. Porque es lo que sucede. Nos duele, pues, el hígado, decimos, ¿no? Nos parece que en el hígado literalmente recibimos una patada, ¿no? Así le llamamos. Patada de hígado. Dolor de caballo también. Bueno, pero este dolor puede estar involucrando a ciertos órganos periféricos, o sea, cercanos, como es la vesícula. Entonces, ¿qué sucede cuando nos excedemos en comer en demasía? O alimentos incorrectos, como comidas muy grasosas, muy fritas. Chatarra. Lo que llaman comida chatarra, que es la que no tiene nutrientes. Pero, pues, que es para la gente que es golosa, ¿no? Tiene antojos. Pero bueno, aquí está la consecuencia muchas de las veces. Puede ser otra. Ahora, es muy probable que no solo se crea que el hígado duele. Claro que no. El estómago también puede estar afectado, comprometido. Tenemos que analizarlo. Pero descartar exactamente, y en exclusiva, que es el hígado, es muy importante. Porque de esta manera podemos iniciar un tratamiento. Bien centrado, ¿no? Bien focalizado. Habitualmente hay una confusión entre las enfermedades del hígado y las enfermedades de la vesícula. Son dos cosas diferentes, ¿eh? El hígado en sí mismo no se ve directamente influenciado por la cantidad y calidad de los alimentos que comemos. Ah, pero sí lo hace en cambio la vesícula biliar. Está bien que trabaje en esta hecha relación con el hígado, pues facilitando la digestión de las grasas. Pero, sin embargo, si usted sobreexige a la vesícula, con por ejemplo, comida en demasía, comida grasosa, con exceso de picante y condimento, se le va a contraer fuertemente la vesícula. Sí, esto es importante. Es el punto para analizar y comprender. Cuando sobreexigimos a la vesícula, quiere decir cuando nos excedemos, esta se contrae fuertemente, produce un cólico, o sea, dolor. Y esto es lo que generalmente se conoce como patada al hígado. Pero no tiene que ver en este caso únicamente con el hígado. Pues la vesícula, la que se contrajo, sufrió un espasmo y el dolor sí es postrante, ¿no? Nos obliga a estar encamados muchas de las veces. Pero podemos atenderlo, ¿no? Pero ya ubicamos dónde está la situación que hay que resolver. En este caso, no es directamente el hígado, aunque hay que depurarlo, ¿eh? Porque ya nos está avisando esta situación que la persona requiere una depuración hepática. O sea, tiene su hígado congestionado, pero el dolor parte directamente del espasmo que sufrió la persona cuando se extralimitó en la calidad y cantidad de los alimentos que ingirió. Bueno, entonces es un cólico fuerte, ¿no? Así le llamamos cólico biliar. Bueno, esto debe de entenderse como una llamada de atención de nuestro aparato digestivo. Ya que nos está avisando que lo hemos tratado, pero bastante mal. Ahora, ¿dónde está el dolor del hígado? Hay que repasar, ¿no? Que quede bien comprendido. Pues hemos dejado en claro que el ataque de hígado no existe, ¿no? No existe como tal. Sino que la verdaderamente afectada es la vesícula biliar. Ya quedó claro. Esto es importante porque vamos a elaborar nuestra estrategia y tenemos que ver exactamente dónde tenemos que centrar nuestro ataque para que de esta manera sea eficiente, sea certero. O sea, nos pasa lo del cólico, es un dolor muy agudo, generalmente de lo del hecho. Ahora, muchas personas se quejan de sufrir dolores en la boca del estómago. Así lo llamamos, ¿no? La parte superior del ombligo. Ese como hueco, ¿no? A veces presionamos y percibimos como un latido. Y es cuando se le llama coloquialmente latido. Latido en la boca del estómago. O sencillamente latido. Uno se presiona con la lleva de los dedos. Se coloca la mano arriba del ombligo. En ese hueco que se percibe. Y presionamos con la otra mano sobre los mismos dedos que ya colocamos para tentar, ¿no? Para percibir. Y notamos como si fuera un corazón, ¿no? Que está latiendo. Bueno. Esto es un latido que hay que atender. Pero bien. Lo que sucede es que el dolor se ha iniciado en el epigastrio. Que es la zona del estómago que conocemos como la boca del estómago. En sí es el epigastrio. Bueno. Hay una onda expansiva de dolor, ¿eh? O sea que el dolor biliano siempre se localiza en el lado derecho. O en la boca del estómago. Puede propagarse a otros sitios, ¿no? En nuestro mismo aparato digestivo, como por ejemplo, el mismo estómago, ¿no? Páncreas. Intestino. Riñón. Si a veces no lo podemos ubicar. Pero parte de lo mismo, ¿no? Bueno. Antes de comer hay que detenerse, ¿no? Porque ya vimos que los detonantes mayoritarios de estas patadas digestivas entran por la boca. Resulta indispensable, entonces, que recordar, ¿no? Que una comida pesada o demasiado abundante nos va a causar muchos problemas. La vesícula biliar es la que suele ser la afectada. Con un cólico biliar o la aparición. También de cálculo, ¿no? Piedritas. También se tiene que considerar que pueden irse formando piedritas. O piedras grandes, ¿eh? Bien, viajan por el intestino para ser expulsadas. Cuando son pequeñas y esto sucede, cuando la persona, pues, está teniendo una reacción natural normal. Expulsa piedras. Entonces, pero en el peor de los casos, ¿qué es lo que puede suceder? Puede haber obstrucción. Entonces, pues, cuando se obstruye, igual lo tenemos que tener presente, ¿no? Va a haber un cólico bastante fuerte que va a estar molestando. Sí hay que tener en cuenta que cuando un conducto se tapa, ¿no? Es el conducto que conduce la bilis. Conducto biliar. La bilis es un líquido verdoso, ¿no? Que es fabricado por el hígado. Que se almacena en la vesícula biliar. Y bueno, es clave, ¿no? Para la absorción de las grasas. Pero se llega a obstruir. Son varias circunstancias. Principalmente porque la persona, pues, su alimentación genera mucho sedimento, ¿no? Mucha basura. Entonces, pues, el hígado, que es el encargado de hacer fluir la bilis, si le falta hidratación, se va haciendo denso este jugo biliar, espeso. Claro, llega el momento en que se hace pastoso. Y de ahí, de pastoso a piedra. Tenemos que estar tomando, generalmente, suficiente cantidad de líquido, pero también tenemos que depurar para que no haya tanto arrastre de basura metabólica u orgánica propia de nuestros desechos, ¿no? Porque de lo contrario van a aparecer las temidas piedras y igual vamos a tener esa patada al hígado, ¿no? Que ya vimos que no es en el hígado, sino es en la vesícula biliar. Puede aparecer una ictericia, ¿no? Cuando se tapa el conducto biliar. Puede provocar lo que se conoce como ictericia, ¿no? Es un padecimiento que se caracteriza porque nos vamos a ver, vamos a tener presente en nuestra piel ese color amarillento. También en la parte blanca de los ojos. Bueno, es lo que hay que tratar entonces. No estar centrados en que únicamente es el hígado. Pues no. Claro que hay que trabajarlo, ¿eh? Aquí, pues, lo que hay que hacer es una fórmula que nos dé buenos resultados. Claro, utilizamos plantas litontrípticas. O sea, que desbaratan los cálculos. Esto es muy importante, ¿no? Pero también tenemos que hacer fluir la bilis. Entonces, tenemos que utilizar plantas colagogas, plantas coleréticas, que son plantas para producir más bilis. Pero a su vez, no se trata solamente de producir más, sino de que fluya, esté fluyendo. Por eso es la combinación de plantas colagogas y coleréticas para que fluya, pero aumente. Pero es importante también tomar en consideración que puede haber cálculos. Entonces, también hay que atender los cálculos. Como yo les decía, tenemos que depurar el hígado para que no tenga sedimentos, tóxicos, venenos. De una vez aprovechamos, ¿no? Entonces, utilizamos depurativos hepáticos. Muy importante, ¿no? Pero también hay que tonificar nuestro estómago porque ya sufrió afectaciones. Tonificarlo para que todo el tubo digestivo tenga vitalidad. Se recuperan las mucosas. Si hay algún empacho, porque a veces dice la persona, pero si no he comido, pues entonces está empachada. Entonces, si está empachada, pues requiere que entonces atendamos su estómago, su intestino. Que luego se quedan pegados alimentos. Entonces, tenemos que despegarlos utilizando también plantas carminativas. Y así surge la fórmula, ¿no? Vamos platicando, vamos haciendo los elementos constitutivos de nuestra formulación para atender lo que necesitamos. Un traje a la medida, una fórmula exacta y precisa para atender una situación muy especial. Para que sea efectivo el tratamiento, para que sea certero, tenemos que tener conocimiento de qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Claro, es importante atender también los síntomas, pero más bien tenemos que invocarnos primariamente sobre las causas. En este caso, pues vamos a elaborar una fórmula que es un tónico excelente, ¿no? Para el hígado, para la vesícula biliar, para el estómago, para el tubo digestivo. Los ventajos que vamos a obtener es que la digestión va a ser ahora sí eficiente, ahora sí nutritiva. Ahora sí vamos a tener una digestión que no tiene estallimiento, que no tiene diarrea. Sencillamente, volvemos a la normalidad utilizando los recursos tal y como se necesitan. En este caso, una fórmula herbal que llamamos magistral, que quiere decir que va exactamente encaminada a tratar una situación muy específica, no general. Sí, decimos dolor de hígado, pero ya vimos que no es dolor de hígado, únicamente lo que tenemos que atender al hígado, ¿no? Sino a varias circunstancias que también son importantes y que juegan un papel primordial para que usted ya no tenga dolor. Eliminándolas, ¿no? Quitando todo lo que está entropeciendo, todo lo que está desfavoreciendo la función digestiva, vamos a resolverlo. Esa es la situación. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a platicar entonces de cómo atender esta situación, ¿no? Donde la persona pues tiene dolores, no solamente tiene dolores en el hígado. Bueno, que vimos que los dolores propiamente así los percibimos, ¿no? No proceden del hígado, sino proceden de la vesícula. Claro, de la inflamación intestinal, de la irritación intestinal, hasta que se produce un espasmo, ¿no? Puede ser por exceso de alimentos, puede ser por tener alimentos pegados al intestino. Puede ser porque la comida estaba elaborada con productos en mal estado, ¿no? Pues en productos del mar o productos que consumimos, que vienen malas circunstancias, que vienen descompuestos y entonces pues la situación es muy parecida, ¿no? Tenemos un dolor muy fuerte. Vamos a atenderlo entonces utilizando algunos recursos. También es importante recordar que siempre utilizamos una planta eje, ¿no? Que es la planta que tiene todas las propiedades que necesitamos en mayoría. Que generalmente pues tenemos que agregar otras plantas porque tienen otras acciones terapéuticas que hay que ir sumando para que el tratamiento sea infalible, lo más preciso posible. Para utilizar una única vez. No estarlo tomando constantemente si no es necesario, que es lo que buscamos que no sea necesario. Entonces utilizamos una planta eje muy común para elaborar nuestras fórmulas, en este caso, para este propósito, ¿no? Donde la persona pues tiene postración, ¿no? Por tener dolor intenso, por tener espasmos, por tener cólicos biliares, estomacales también. Pues sentimos mucho ardor, ¿no? Mucha quemazón. ¿Qué utilizamos? Vamos a utilizar el día de hoy esta planta llamada garfio del diablo. Así, coloquialmente le llama a la gente y entonces el nombre común es exactamente ese. Es una planta africana. Bueno, que si la vemos en el campo de allá en África, o la vemos en fotografía, vamos a notar que tiene para propagarse unos como ganchos, ¿no? Como garfios. Lo utiliza para propagarse, para que cuando pasen los animales con su pelambre, pues se atoren estos ganchitos y se lleven la semilla a otra parte. La naturaleza es muy sabia, ¿no? Nos observamos, tiene unas flores muy bellas. Color así, magenta o violeta. Pero bueno, esta planta crece en el desierto. Es una planta de ambiente muy hostil. Entonces, el tipo de propagación a través de ganchos es la que le confiere este nombre común de garfio del diablo. Pero es una planta realmente estupenda. Con mucho estudio científico. No es para pensar que esta planta por ese nombre, pues está relacionada con la superstición o para nada. Es un nombre común que le dio a la gente para identificarlo. Pero bueno, esa es la explicación de por qué se llama de esta manera. Pero vamos a ver para qué sirve, para qué funciona. Pues en esta planta se han hecho muchos estudios y se ha ya establecido que estimula las funciones biliares. Si se fijan en lo que andamos buscando en nuestro tema de hoy, ¿no? Que se estimulen las funciones biliares. Mencionábamos dos acciones terapéuticas muy importantes. La acción de que la planta sea colagoga y sea colerética. Pues esta reúne esas condiciones. También fortalece la función hepática. Cuando ya tenemos un hígado que está muy congestionado, pues necesitamos después luego depurarlo. Descongestionarlo, sería la palabra. Utilizamos más bien para cuando queremos dar a entender que vamos a sacar los tóxicos, los venenos, los sedimentos. Vamos a limpiarlo, vamos a enjuagarlo, vamos a lavarlo. Cuando utilizamos la palabra depurativo, cuando es de hígado hepático. Claro, hay depurativos generales que depuran todo el organismo, depurativos de los riñones, o sea, depurativos renales y así. Los órganos de excreción tienen que recibir un beneficio de depuración para que sigan trabajando, para que sigan realizando sus funciones y sus acciones de manera muy eficiente. Bueno, pues aquí el garfio del diablo, que es una planta africana, lo que va a hacer, pues es agilizar las funciones biliares, fortalecer y depurar la función hepática. Pero también algunas personas lo utilizan cuando hay acumulación de ácido úrico. Hay dolores, ¿no? Si estamos hablando de una planta que combate los dolores, pero de una manera muy eficiente. En este caso, pues los dolores los va a eliminar cuando no haya una función vesicular incorrecta. Pero hay acumulación de algunos materiales químicos que causan ardor también, ¿no? Ardor muy fuerte, por ejemplo, en el caso de la ciática, cuando hay dolor, ¿verdad? En una extremidad, o sea, en un pie, desde la cadera hasta la punta del dedo gordo, pues se debe a materiales tóxicos que están ahí acumulándose, como el ácido úrico. Propios de un metabolismo, propios de una mala función, digamos, hepática o renal. Y entonces empiezan a acumular y causan mucho dolor también en las articulaciones. Entonces ya sumamos dolores de la vesícula, dolores de la ciática, dolores del ácido úrico provocados en el dedo gordo del pie. Y también en las articulaciones. Entonces podemos decir, ¿verdad? Está plenamente demostrado que es muy útil para eliminar los dolores también de la artritis, dolores de la gota, dolores de la vesícula, dolores estomacales. Pero ¿cómo? Corrigiendo las funciones. Bien, es un antiinflamatorio. Quiere decir que esta planta, pues tiene el beneficio que va a desinflamarnos, deshincharnos, eliminar algunos líquidos que estén retenidos. Puede ser en el hígado, ¿no? Que a veces hay asitis, acumulación de líquido en el hígado, en los pulmones. Cuando la persona, pues ya tiene tiempo padeciendo de una insuficiencia pulmonar, puede llegar a acumularse el líquido en los pulmones, en los pies también, en los tobillos. El empeine se acumula el líquido. Necesitamos drenar, necesitamos sacar todo ese líquido para que no cause alguna infección y después vaya a causar alguna llaga, algún disturbio, descompone, alguna infección. Y ya tenemos la presencia de una situación difícil de manejar si no lo hacemos oportunamente y lo que tratamos de hacerlo oportunamente. Bien, vamos a escuchar a Jazmín. Tiene comentarios muy interesantes acerca del garfio del diablo, una planta africana. Adelante, te escuchamos y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y efectivamente, como mencionabas, la garra del diablo es una planta africana. Es una planta muy peculiar. Su nombre, botánico Arpagophitum, significa planta de gancho. Que como bien lo mencionabas, se refiere a que el fruto tiene unos pequeños ganchos, unas garras, que tienen el propósito de pegarse al pelo en los animales y así se propaga por allá en África. Y en cuanto a sus propiedades, pues son ya bien conocidas, ya que las tribus de África ya las ocupaban desde tiempos inmemoriales para tratar diversas afecciones. Es particularmente efectiva en afecciones inflamatorias que son ya crónicas, como lo son el reumatismo o la artritis reumatoide, ya que tiene un fitocompuesto llamado arpagócido que interviene en este proceso inflamatorio del cuerpo. Entonces evita que se produzca la inflamación y a la vez reduce el dolor. Que en estos casos, cuando las personas tienen ese tipo de padecimientos, pues son dolores realmente muy fuertes. También es excelente en los casos de osteoartritis, cuando ya la persona presenta pues rigidez en las articulaciones, en la cadera, en la espalda, en las rodillas, o inclusive ya en circunstancias que van relacionadas con el clima. Muchas veces ya cuando hace mucho frío, pues lo primero que sienten es el dolor en las articulaciones. Un dolor intenso, un dolor que no les permite moverse, que incluso al despertar pues despiertan como robots, que no sienten que tengan movilidad completa de su cuerpo. Pues bueno, está comprobado que la garra del diablo puede reducir el dolor hasta en un 60%. Es muy efectivo, incluso es más efectivo que algunos antiinflamatorios o analgésicos que podamos encontrar en el mercado, ya que pues además la garra del diablo es completamente natural. Entonces no va a haber ningún efecto secundario en cuanto a algún daño en nuestro riñón, en nuestro hígado. Es completamente natural y podemos ocuparla por un tiempo prolongado. Además este fitocompuesto que contiene el arpagócido inhibe la producción de una enzima que es la que destruye el cartílago. Es por eso que las personas con osteoporosis o osteoartritis tienden a suplementarse con esta planta que es el carfeo del diablo porque además de eliminar el dolor pues frena la causa principal que es la destrucción del cartílago. Además también tiene propiedades muy interesantes como que tiene una función que es depurativa, por la cual las personas que sufren de colesterol o triglicéridos les va a ayudar a mantener los niveles adecuados. Incluso personas que sufren de gota, este efecto depurativo que tiene la garra del diablo pues va a ayudar a eliminar el ácido úrico que se encuentre en exceso en nuestras articulaciones aliviando el dolor y la inflamación porque recuerde que si tiene exceso de ácido úrico no solamente es el dolor que pueda causar sino que a la larga puede acumularse estos residuos en nuestro organismo de una manera tan exagerada que puede ser responsable de que tengamos cálculos ya sea en el riñón o en el hígado. Entonces la garra del diablo con su acción depurativa va a ayudar a eliminar todo el exceso de ácido úrico, eliminar colesterol, triglicéridos, bueno pues que nuestro cuerpo se mantenga siempre al margen con lo que necesita únicamente y nos va a ayudar a desechar lo que nuestro cuerpo pues ya no está ocupando o tiene en exceso. También tiene propiedades que nos van a ayudar a estimular el apetito. Si es una persona que no le da apetito en las horas realmente de comidas pues para que no se descontrole puede acudir a esta garra del diablo que va a ayudar a abrir el apetito ya que estimula la secreción de los jugos gástricos. Entonces además de que le va a abrir el apetito también va a ayudar a mejorar su digestión. Si tiene usted espasmos intestinales, dolores abdominales, personas que sufren de hemorroides, de gastritis también les puede ayudar a que los jugos gástricos mejoren su digestión y no tengan este tipo de padecimiento, Rodrigo. Bien, vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo utilizar acertadamente esta planta, ¿no? De excelentes cualidades. Garfio del diablo. Bueno, pues vamos a dar las direcciones para que ya nos puedan marcar, nos puedan llamar, les demos sus fórmulas con mucho gusto, encantados. Bien, no se olvide proporcionar un correo cuando solicite una fórmula para que se le envíe a ese correo. Para que se haga rápido, ¿no? Para que se haga pronto, para que le llegue bien. Proporcionenos un correo y le enviamos su fórmula con mucho gusto, encantados. Bien, nuestra fórmula que elaboramos, que le llamamos fórmula general, fórmula del día, esto lo hacemos durante el transcurso del programa, hacemos nuestra fórmula. Bueno, la colocamos en nuestra página para que usted ahí pueda visualizarla. Puede enviarla a un amigo o puede adquirir sus productos en la tienda en línea. Bueno, la fórmula entonces la colocamos en nuestra página, a la dirección de nuestra página, es anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También podemos comunicarnos a través de Twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel, o a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda autorizada en Chalco, Chalco, Estado de México. Dirección a Vida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC. En Chalco, Estado de México, el teléfono 555982-7372, Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo 214, primer piso, Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fay Pedro de Gante y Leandro Valle, una cuadra de la Catedral, frente a Coppel. En Texcoco, el teléfono 5956-88-6776, 5956-88-6776, en el Chalco, Estado de México, tienda autorizada, Avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución. A cuadra y media de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería acuamática, el teléfono 5517-10-5475, 5517-10-5475, la atención de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda autorizada en la Villa, Ciudad de México, ubicada en la avenida Noez Calle, Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe, calle Juan Diego. Nuevamente, tienda de la Villa, ubicada en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe, calle Juan Diego. Se encuentra ubicada a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido, a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. El teléfono, anotamos. Esta es en la Villa, Ciudad de México, 5515-49-0061, 5515-49-0061, en Xochimilco, Centro de Asesoría Herbolaria, Xochimilco, Ciudad de México, está ubicada en la avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre calle Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del Tren Ligero Estación Xochimilco y a dos cuadras también del Mercado Principal. Anotamos el teléfono, 5556-41-9568, 5556-41-9568, Centro de Asesoría Herbolaria, en Anillo de Circunvalación, Ciudad de México, en La Merced. Dirección, Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced, Valbuena, cerca del metro de Estación Merced, a cuadra y media, el teléfono, 5526-12-3479, 5526-12-3479. Bien, son las direcciones de nuestros patrocinadores. Bueno, ahora vamos a dar la fórmula fórmula del día, fórmula general, que nos va a funcionar específicamente cuando hay dolor de hígado, decimos, ¿no? Es la expresión, que es cuando se contrae fuertemente la vesícula biliar, puede producirse un cólico, es decir, dolor, y esto es lo que generalmente se conoce como patada del hígado. Sufrimos de un dolor agudo en el lado derecho, o sea, un cólico biliar. El ataque de hígado, así entre comillas, no suele existir como tal, sino que la verdadera afectación se da en la vesícula. Hay mareo, vómito, mareo, postración, mala digestión, agruras, eructos, propio de la mala digestión, ¿no? Bueno, vamos a ver nuestra fórmula. Empezamos con las plantas, llevan las siguientes, también para cuando hay cálculos, la vesícula biliar, o hígado graso, también hay que utilizarla. Bueno, lleva lo siguiente, lleva enebro, níspero, garfio del diablo, chicalote, menta blanca, malvarrubia. Lo repito una vez más, enebro, níspero, garfio del diablo, chicalote, menta blanca, malvarrubia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora, ¿qué cápsulas vamos a utilizar? ¿Qué suplementos? Bien, los mencionamos entonces. Té blanco, aceite de sábila, bien en cápsula, yumel, posfatidil colina. Nuevamente, té blanco, sábila, yumel, posfatidil colina. De estas cápsulas, una de cada una, y se van a tomar antes de cada alimento. Bien, adicional, podemos utilizar las ampolletas ingeribles, que contienen NIM y YACON. NIM, que escribe NIM con doble E, YACON. De estas ampolletas ingeribles, tomamos una diariamente en la mañana, y ya tenemos el tratamiento completo. Bien, ahora vamos a dar atención a las personas que nos hablan vía telefónica. Iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, soy la señora... Buenos días. Cristina Rodríguez. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, ¿qué cree que un día de ayer, este, tuve un dolor muy, muy, muy fuerte alrededor de lo que es el ombligo? Sí. Tuve bastante, eh, vómito, y Alir con el doctor me dijo que es apendicitis. Sí. Pues yo me quiero evitar la cirugía, no sé si usted me pudiera ayudar con algo, alguna de sus test. Tenemos para desinflamar el apéndice. Ajá. Sí, hay plantas afectivas. Otro síntoma que tengo es que desde hace un año tengo la vejiga caída, ya en su, pues ya lo más caída que se puede, ¿verdad? Ya está muy caída. Sí entiendo, ¿qué más? Nada más. Bueno, ¿qué edad tienes? 57 años. ¿Cuánto pesas? 72. ¿Y tu estatura? 1'60". 1'60". Bueno, vamos a hacer el tratamiento. Va a servir también para desinflamar, no solamente el apéndice, sino también, vesícula biliaria y hígado. Entonces, vamos a utilizar lo siguiente. Utilizamos arandó. Arandó, ¿eh? Bueno, vamos a utilizar escamonea, matarique también, ají en jibre, también guapilla, chuca. Bueno, fue lo siguiente, fue arandó, escamonea, matarique común, ají en jibre, guapilla, chuca. mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento. Ahora vamos a buscar suplementos. Lleva lo siguiente, la formulación, lleva a cíbar, centaura también, utilizamos epilobio, jurema, fue así entonces, a cíbar, centaura, epilobio, jurema. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Isidro Guantález, encarnación. Bueno, Isidro, adelante, te escucho, ¿qué tienes? ¿qué te sucede? Lo que pasa, doctor, que todas las articulaciones me duelen. Las articulaciones. Sí, y el cartílago del pie derecho me duele mucho, ya no me deja casi ni caminar. Sí, camino, pero ya poco. Y este, todos los huesos ya no tienen fuerza, doctor. Sí, ¿qué más? Eso es todo, doctor, o sea que las articulaciones, todo, donde son las coyunturas, todo, todo me duele, bueno. Te duele, bueno, vamos a atender eso, ¿qué edad tienes? Tengo 59 años. ¿Cuánto pesas? 67, 68 kilos. 68. 68. ¿Costatura? 1,67. Bueno, entonces, con esto hacemos tu formulación. Bueno, pues, ya entendimos que es articulación de ligamentos, ¿verdad? Y cartílago. Lo que hay que buscar que se recupere. Bien, entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos árbol de fuego, engordacabra, checait, olmo montano, lengua de ciervo, flor de ocote. Entonces fue lo siguiente, árbol de fuego, engordacabra, checait, olmo montano, lengua de ciervo, flor de ocote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y vamos a tomarlo como agua de uso. Vamos a buscar ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos abrojo amarillo, la onimorinda también, goma de tragacanto, omega 3, fue así, abrojo amarillo, nonimorinda, goma de tragacanto, omega 3. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con María Esther. Bueno, María Esther, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Sí, mire, doctor, muchísimas gracias por pasarme su llamada. Con gusto. Y se lo agradezco. Mira, ahorita, ahorita, este, padezco de la presión alta. Sí. Y siempre he padecido de aceleramiento del corazón. Ahorita toda la noche lo tuve. Y este, ya estoy. ¿Qué es lo que tuviste en el corazón? ¿Mandé? ¿Qué es lo que tuviste en el corazón? Aceleramiento. Aceleramiento, sí. Sí. ¿Qué más? Y ya siento ya muy baja de peso. Estoy muy desmejorada. Sí. ¿Qué más? Y mire, también padezco de malestares en el gusto. Un poco de ardor, me lastima un poco la ropa. Ya me volví otra vez, porque me fui a hacer hace un año, fui a comprar las plantas a donde venden las plantas, y tuve el tratamiento, pero me volví otra vez. Bueno, hay que atenderlo de nuevo. ¿Mandé? Hay que atenderlo de nuevo. Ahorita te hago tu fórmula. Sí, y mire, las venas también las tengo muy levantadas, muy, muy, muy gruesas, de la rodilla para arriba. Sí. Y este, y también ya mi vista ya muy borrosa, ya no veo la letra grande. Sí. Y este, también, doctor, yo no me puedo ni agachar, porque yo siento muy tensa, en, en, de mi cuello tantito arriba, muy tenso. Me, no me duele, sino muy tenso, y no me puedo ya ni agachar. Sí, ¿qué más? Y este, me siento, me siento muy, este, muy destrezada. Sí. Y este, también, me, me duelen, me duelen mis, mis coyunturas, porque las tengo muy levantadas, de mis manos. Sí. Y este, y ya me siento, mi, mi piel muy resumbrosa. Sí, ¿qué más? Este, un poco de resequedad, y este, creo que doctor, más, más me precisa, más lo del cerramiento, de mi corazón, señorita, me siento, sí, muy mal. Sí, ahorita lo atendemos, no te preocupes. Sí. Y eso es lo que ahorita. Vamos a hacer la fórmula. Sí, sí, doctor, muchísimas gracias. Con gusto, hombre, encantado de hacer tu fórmula. Anotamos pues lo que vamos a ocupar, necesitamos pretónica, huizache, pata de león, tira de estrella, tira de estrella, sinicuiche, acollo morado, mezclamos las plantas juntas, por poderse igual, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo antes de cada alimento, ahora vamos con suplementos, utilizamos luteína, sería lo primero, acerola con vitamina C, también, arándano azul, también, y otra más, lecitina de soya, entonces fue luteína, acerola con vitamina C, arándano azul, lecitina de soya, bueno, de estas cápsulas, pues una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, que estés bien, vamos a platicar más del garfio del diablo, porque es importante, aprovechar al máximo los tiempos, para tener más conocimiento, sobre esta planta, es muy importante, es muy importante, entonces, que sepamos, que también se utiliza, para endurecimiento, de las arterias, arteriosclerosis, esto sucede, porque la persona, pues, su alimentación, es, digamos, muy mineralizada, pero son minerales, no orgánicos, entonces se acumulan, hacen durar las arterias, las calcifican, pueden trolear, pueden reventar, si, exactamente, un aumento de presión, una sorpresa, bueno, se genera un rompimiento, no, tenemos que estar pendiente, de que tengan su elasticidad, permanente, nuestras venas, porque están, en continua función, nuestras arterias, pues, tienen un chicoteo, con el latido cardíaco, entonces, es bueno que tengan, su elasticidad, su fortaleza, bueno, lo que hace, esta planta, garfeo del diablo, exactamente, es eso, no, que no estén endurecidas, elimina, pues, las calcificaciones, pues, exactamente, de estos conductos, tan importantes, que mantengan, siempre su tono, para que la circulación, sea eficiente, y no vengan, sorpresas, sustos, también funciona, para, cuando hay lumbalgia, no, porque, pues, hay dolor, en la parte baja, de la espalda, entonces, actúa bastante bien, porque desinflama, entonces, ya no hay dolor, en la parte baja, de la espalda, que es lo que a veces, nos tiene, bastante postrados, ese dolor, que, no nos deja en paz, no nos deja tranquilos, nos hace padecer mucho, bueno, muy importante, esta planta, pues, por eso, es que, trascienden, estas plantas, desde países, muy lejanos, y remotos, vamos a utilizarlos, cuando haya artrosis, cuando haya bursitis, no, cuando haya fibromialgias, todo lo que termina, en el índice, lo asorzoro, y bastante bien, nos va a ayudar, para que no haya dolor, molestia, y bueno, la persona, que tiene problemas digestivos, los va a atender, bastante bien, porque es bueno, para calmar, los espasmos intestinales, incluso, cuando hay úlceras, o cuando hay heridas, bueno, las úlceras, al interior, a veces, al exterior, que le llaman llagas, no, heridas, porque uno está lastimado, hay, pues, golpes, o lo que llaman, traumatismos, también, nos atiende bastante bien, y cicatriza excelente, ya nos vamos, muchas gracias, por su atención, muchas gracias, por su compañía, muchas gracias, también, a Jazmín Rodríguez, Jazmín, muchas gracias, por tu participación, un gusto, Rodrigo, bien, me despido, con una frase, de Noan, Chomaki, digo así, el propósito, de la educación, es mostrar, a la gente, cómo aprender, pero por sí mismos, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, un saludo, en gum office, de la confianza, Gracias por ver el video.